Bien, Maribel, buenos días, María hermosa. Gracias por estar con nosotros, como siempre, pero bueno, en un momento donde estamos sorprendidos, nos duele el corazón, pero tú tenías una gran, gran amistad con Diego. Bienvenida. Pues, la verdad que sí, quería muchísimo a Diego. Era a Diego, a Amanda, a su hija. Estuve en la boda de ellos cuando se casaron por la iglesia, que fue una boda preciosa. Amigo íntimo de Joan. Muy amigo de Joan. De hecho, fíjate que a raíz de eso, él se acercó, Diego, mucho a Julián. Y estaban produciendo ahorita un disco, le estaba produciendo a Diego un disco a Julián con composiciones de Julián y música de Julián, pero le hizo unos arreglos increíbles. Esa foto que estamos viendo. Y ya estaban por lanzar el disco. Era muy talentoso. No, y Diego era un hombre, es que conocerlo era muy mágico, un hombre inteligente, sensible. Él no creía en la muerte, por supuesto. Así que voló alto hoy nuestro amigo. Me cuesta mucho trabajo creerlo, porque Diego era un hombre que no tomaba, no fumaba, no padecía de nada. Era un hombre tan sano. ¿Y hablaste con Julián de esto ya? Pues, no, Julián no sabe todavía. Yo creo que va a ser un choc para él. Me salí muy temprano de la casa y no quise... ¿Y el disco quedó terminado? Pues, les faltaba una canción nada más por acabar el disco. No nos digas. Bueno, de lo último que se sabe, Maribel, es que estaban en Los Ángeles, que por complicaciones de COVID, él desde diciembre parece estaba... Desde diciembre estaba hospitalizado. Estaba hospitalizado en Los Ángeles. No lo sabíamos, ¿eh? No, la familia nos ha dado muy distrito. Pero el último mensaje que el público en Twitter fue el 8 de diciembre, precisamente, felicitando, o más bien, celebrando el aniversario de bodas, el 46 años juntos, imagínate, casi 50, y fue un mensaje tan bonito de amor, lo que nos indica que de alguna manera, si le pasó lo del COVID, tuvo que haber sido después de eso, obviamente. Y lo más triste de todo es que Amanda Miguel, obviamente, no pudo compartir con él, y no pudo verlo, no pudo... Obviamente, con las hospitalizaciones y todas las... El protocolo que existe. El protocolo que existe. Que se ha aislado. Se muere una persona querida y no la puedes llegar a ver. Ay, no, no. Y hay que decir que ellos estaban separados. Ellos se separaron siete meses, de estos 46 años que habla Juan Manuel, siete meses estuvieron separados dentro de la pandemia y se reencontraron. Lo compartieron. Sí, y se reencontraron. Claro, porque justo estaban separados, digo, por la distancia, quiero decir, en países diferentes, en el momento en el cual comienza a haber todas esas restricciones y qué triste, qué triste. Y bueno, pues sí, sin duda un día muy triste para todos nosotros y vamos a ver esta semblanza de Diego Verdaguer. El mundo de la música está de luto. Diego Verdaguer dejó el plano terrenal para convertirse en otra leyenda de la música. Llegó al mundo el 26 de abril de 1951, argentino de nacimiento, pero mexicano de corazón. Miguel Atilio Herminio Bocadoro Verdaguer Hernández, nombre completo del cantante, logró una exitosa carrera de más de 50 años de trayectoria. En marzo de 1970, pisó por primera vez México para representar a su país en el segundo festival de la canción latina. En 1975, logró su primer gran éxito internacional con el tema Volveré. En este mismo año, conoció a quien sería su gran musa y compañera de vida Amanda Miguel, con quien estuvo casado hasta el último día de su vida, y a quien dedicó el tema La Ladrona, que se desprende de su álbum Estoy Vivo. El también compositor dejó plasmada su historia musical en 15 discos de estudio y 5 discos en vivo. Con Volveré vendió más de 5 millones de copias. Otros álbums con gran éxito del cantante fueron Estoy Vivo, Inolvidable y Mexicano Hasta Las Pampas 1 y 2. Diego Verdaguer sostuvo una gran amistad con otros compañeros del medio artístico. Entre ellos, José José, Juan Gabriel, Joan Sebastián y Vicente Fernández, con quienes llegó a compartir el escenario y la música. Diego Verdaguer deja un gran legado musical y un enorme vacío en sus fanáticos, pero sobre todo en su amada Amanda Miguel y sus hijas Ana Victoria y Jimena. Descanse en paz. El legado que siempre decimos de estos grandes cantautores, ¿no? También unas canciones maravillosas que nos dejan y ese disco, me acuerdo, del de Amanda con unas canciones preciosas. Hagamos un trato, esa canción divina. Y amable también con la prensa, fíjate. Cada diciembre, sus diferentes representantes que ha tenido a lo largo de los años, nos hablaban por teléfono en diciembre y decían, vénganse a la casa. Y hacía bocadillos, Amanda muy amable, con ciertos representantes de la prensa y hacían bohemias. Y nos decían, las cámaras aquí no entran, es para que se diviertan ustedes. Imagínate a Diego tocando el piano y Amanda cantando para nosotros. Con eso me quedo, Gali. Esos grandes recuerdos de Diego. Yo la última vez que estuve con él, estaba produciendo un disco de tangos, pero padrísimo. El disco de Julián y otro disco, porque era incansable en la producción. Era un hombre muy talentoso, muy energético, con buena energía, nunca lo oías hablando nada negativo. Todo lo que decretaba era positivo. Eso era lindo de Diego. Hablabas con él y salías lleno de energía. Eso es lo que dice Yuri hace rato que... Totalmente. Que nunca habíamos visto a Yuri así, tan triste, diciendo eso, que lo bonito que dejaba este ser humano. Era un maestro.